Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante y son las 5 peores caídas que ha tenido Bitcoin en su historia y que a pesar de eso se ha podido recuperar incluso poder llegar a nuevos máximos, creo que esta información pues nos puede servir muchísimo en este momento de pánico, de fub, de incertidumbre, lo que estamos viviendo ahorita en el mercado el cual ya mucha gente lo experimentó también en aquellas situaciones, diferentes épocas, momentos pero la misma sensación, así que como siempre les digo esto no es una recomendación financiera es simplemente información que les comparto, ya al final cada uno tomará sus propias decisiones decisiones, así que viendo rápidamente el mercado vemos que se encuentra de forma positiva en este momento con una leve recuperación, vamos a verlo acá la par Bitcoin, donde también parece estar en el mismo sentido y la dominancia está en un 53.9%, antes de empezar les quiero compartir esta plataforma que se llama Coinup, que es un pequeño exchange que está regalando 0.002 Litecoin por registrarse y también que lo dan por invitar personas, así que pues abajo en la descripción voy a dejar el link y un vídeo donde explico cómo registrarse, el cual pues es muy sencillo la verdad y efectivamente paga, se puede hacer retiros, ya lo he comprobado, también lo he mostrado en vídeos anteriores así que ahí va a estar para el que quiera aprovechar, bien vamos a empezar, vemos la quinta peor caída que ha tenido Bitcoin en su historia, el cual fue de un 51% aproximadamente, que fue para el año 2012 el mes de agosto, que en ese momento llegaba a un máximo de 15.41 dólares y después caía a un mínimo de 7.57 dólares, claro que la subida vemos que duró desde el mes de junio, julio, agosto y el desplome la caída fue pues bastante rápido pero muy muy fuerte por tres días, que luego después se recuperó rápidamente también y de ahí continuó subiendo, el cual pues obviamente muchos vivieron un momento de pánico en esa situación y bueno ahí continuó recuperándose, así que esta es la quinta peor caída con un 51%, pasando a la cuarta peor caída, vemos que fue para el año 2010 en noviembre donde caía un 72% en aquella época que era totalmente desconocido para muchos lo que era Bitcoin y que por primera vez llegaba a 0.5 centavos de dólar en su máximo y después caía un mínimo de 0.14 centavos de dólar, que después de ahí vemos que se recuperó y volvió a caer otra vez pero de ahí después vemos que empezó a subir nuevamente, así que pues algo que era desconocido obviamente muchos también sufrieron pánico en ese momento de esa caída que tenía y pues que era un 72%, así que bueno esta fue la cuarta peor caída. Viendo la tercera que fue para el año 2013, para el mes de abril, la tercera peor caída de Bitcoin fue de un 81%, de un 81% a un 83%, según aquí también la gráfica de Bitstamp donde en la primera que es acá en MTGOX, que en aquella época funcionaba llegaba a un máximo de 266 dólares por primera vez y se desplomaba llegando a un mínimo de 51 dólares, que pues fue bastante rápido y vemos que duró pocos días la caída también obviamente pánico, FUD en ese momento porque era un 81% a un 83% y después se recuperó de ahí, bueno, después se mantuvo y continuó subiendo, se pudo recuperar a pesar de ese momento que ya aquí en la gráfica de Bitstamp, llegaba era a 260 dólares, pero se desplomaba a los 45 o 46 dólares con la caída de un 83%, así que bueno, ahí vemos la misma situación y esta fue la tercera peor caída pasando ahora a la segunda peor caída que esto sucedió para el año 2013, 2014 y 2015 que de hecho ya hice un vídeo sobre esto lo hice recientemente, lo pueden buscar en el canal aquí vemos que llegaba por primera vez a los 1.164 dólares y tenía una fuerte caída hasta los 152 dólares que el punto máximo fue para noviembre, diciembre del año 2013 y el mínimo lo hacía para enero de 2015 y a pesar de toda esa situación que se vivió en aquel entonces el mayor hackeo de Bitcoins, que fue muchísimo que fue cuando hackearon a MTGOX, que después se hundió que se volvió scam, que después fue lo de SILROAC que también comenzó a meterse a Estados Unidos, regulaciones y no sé qué más y a pesar de toda esa situación Bitcoin se pudo mantener en ese año 2015 la verdad que aquí sí tomó mucho tiempo pero después comenzó a recuperarse y volver a subir otra vez eso fue una caída de un 87% aproximadamente aquí lo podemos ver y bueno, en ese vídeo que les comentaba hacía pues una comparación, que es muy similar a lo que estamos viviendo todo el tema de euforia en el año 2013 y en el 2014 pues la caída que aquí fue 2017-2018 así que esa es la segunda peor caída que ha tenido Bitcoin y la primera peor caída en su historia es esta que fue de un 93-94% aproximadamente que fue cuando por primera vez llegaba a 32 dólares y después caía a 2 dólares o sea, imagínense ese momento esto fue para el año 2011 Bitcoin ya más o menos se hacía conocido entre algunas personas obviamente para la gran mayoría era desconocido y casi la misma situación un momento de euforia vean mayo, junio que junio parece que fue su punto máximo y después de ahí se desplomó obviamente mucha gente en pánico en ese momento vendiendo pues a 4 dólares vendiendo a 3 y todo eso pero vemos que se pudo mantener en 2 y después de ahí comenzó a recuperarse y ya después vimos que volvió a subir ya después superando esos puntos volviendo a máximos históricos entonces que a pesar de pues todas esas situaciones esos momentos cosas que ocurrieron por aquel entonces igual sobrevivió de una de un tamaño de esta caída y que haya sobrevivido creo que pues eso es muy difícil que ocurra en otros mercados en otras cosas que si cae más de un 80% probablemente ya ni se recupera pero Bitcoin ha demostrado que sí lo hace si vemos ahorita en la actualidad vemos aquí el máximo en Coinbase que fue de 19.900 aproximadamente no alcanzó a llegar a los 20.000 a algunos exchanges sí en otros no en CoinMarketCap sí llegó a los 20.000 pero acá en algunos exchanges no estuvieron por ahí muy muy cerca el punto es que hemos tenido una fuerte caída de un 82.62% a un mínimo de momento a los 3.460 dólares donde esto lo convierte en la tercera o cuarta peor caída en la historia esto para seguramente más adelante en los futuros años ya que la tercera creo que era de un estaba entre un 81 y un 83 entonces o esta sería la tercera o cuarta dependiendo donde se tome si lo vemos acá ahora tomando la posición o la misma posición hasta los 3.000 si es que llega a caer ahí ya que es el punto que se comenta muchísimo que sería el mínimo de los 3.000 pues si sería la tercera peor caída de Bitcoin con un 85% aproximadamente si lo vemos ahora en un tiempo más corto ya como hemos comentado en otros análisis pues lo de las ondas de Elliot que nos llevaría los 3.000 pero como también creo que fue en el video de ayer comentaba que habían compras de cientos de Bitcoins incluso miles de Bitcoins comprando en algunas carteras que estaban comenzando a acumular vemos que se había recuperado volviendo casi a los 4.000 ahorita volvió a caer pero en este momento parece estar estarse recuperando el cual creo que eso es algo positivo bueno pues ahí se mantiene la expectativa viendo que lo que va a pasar y a ver si continúa con esta tendencia que si lo vemos acá en esta imagen ya para terminar vemos también pues estos ciclos de lo que es Bitcoin vemos esas fuertes subidas la primera que fue un 312.000 por ciento luego se desplomaba un 93 por ciento luego subía 13.000 caía un 80 subía 2.200 caía un 86 luego una de las que fue más largas que fue esta 11.000 por ciento y ahorita bueno este dato está hasta los 4.400 pero es una caída de un 80 un 82 por ciento hasta los 3.460 que fue lo que llegó el punto es que como ven hay ciclos y a pesar de que tiene esas fuertes caídas aún así se recupera y sube como que con más fuerza entonces bueno ahí está la información espero realmente les haya gustado si es así no olviden compartirlo en sus redes sociales suscribirse activar la campanita darle manita arriba comentar votar por este vídeo en steemit y nos vemos hasta la próxima chao chau